Un saludo a todas las mamás de los chicos de secundaria. Hoy les quiero recordar que en la Biblia dice que la mujer sabia edifica su hogar. Le pido al Señor que le dé sabiduría para poder ministrar y bendecir a toda su familia, principalmente a sus hijos. Que Dios la bendiga mucho y feliz día de la madre. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las mamás de los chicos de la secundaria. Estos chicos que están en una edad tan especial y que los consejos suyos como madre son tan importantes. Y la mujer de Proverbios 31 da unos consejos tan tremendos al Rey Lemuel. Antes de que sea rey, antes de que los chicos tomen sus propias decisiones, sean los reyes de su vida, según ellos van a pensar. Esos consejos que usted va a dar como madre son tan importantes. Así que este tiempo que los tiene en casa, haga esa función de madre, así como la hace siempre. Pero sabiendo que esos consejos van a perdurar por siempre y van a ayudarle de una forma increíble a sus hijos. Que Dios les bendiga, les dé sabiduría, paz, toda la bendición de lo alto. Un muy feliz día de las madres. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!